La 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 Leodotro La 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 Esta es la tuya que traigo para ti A ver ya, esta bu tenga bajo Májate ya que estamos abajo, lo de la tuya sabes que va a saltar Lo de la tuya sabes que va a saltar Pero es que estamos en navidades, y tenemos que celebrar Pero es que estamos en navidades, y tenemos que celebrar Pero es que la tuya que tengo para ti Y es que la tuya que tengo para ti Májate ya que estamos abajo, májate ya que estamos abajo Qué es verdad, no hay pago en el tierra, y pa' bebé Qué es verdad, no hay pago en el tierra, y pa' bebé El reto vestido se ha levantado, tienen un Kirby El reto vestido se ha levantado, tienen un Kirby Y es que la tuya que tengo para ti Esta es la lluvia que traigo para ti Abre ya que estamos abajo Abre ya que estamos abajo